¿Cómo hago, chica? Para meterme en el cuento de la faja. Y yo, no, chica, no puede ser que tú me estés llamando para eso. Pero no era por la faja, sino por la alegría que tal vez ella encuentra en las cosas que yo lo que quiero es transmitirle a las personas. Y por eso es que me siento feliz de estar aquí, porque todo lo que tiene el sello de Roxana, tiene el sello de positivismo, como digo yo, de alegría, de eso bonito que somos los venezolanos, que ahora mucha gente ha malinterpretado y ha confundido, porque yo sé que aquí somos de diferentes países seguramente, pero hablando a título personal, el venezolano es un... yo lo describo así porque así me crié, así lo recuerdo. Llegas a una tienda y te sientes bien venido, bien venido. O sea, que esa persona está contenta de que tú estés ahí, así no vayas a comprar, o por lo menos esa era en la Venezuela que yo viví. Y entonces, en la experiencia que he vivido en los últimos meses, muchos meses, más de 24 meses, ahora, por ahí escucho a ciertos amigos que no son venezolanos, ¡ay, sé venezolano! Ponen cara porque el mismo cuento de que dónde vives, qué carro manejas, y al final del día, los venezolanos que vinimos aquí a Pica Piedra, a Limpiapiso primero, a Limpiavitrina, porque lo hemos hecho todo, no nos importa si vivimos en Jallalía, en Brickell, en Hallandale, en Opaloka, aquí no se pregunta dónde vives, aquí simplemente se trabaja para vivir como uno necesita, con seguridad, que ya en el otro lado, que rezamos todos los días para que se convierta en otra cosa, tenga. Y por la razón que les estoy diciendo eso, y tal vez introduje esta presentación de esta manera, es porque mucha gente tal vez lo ve a uno como un modelo, como, ¡guau, si le está yendo bien, qué suerte tiene! No, yo no creo en la suerte, la suerte, tú te ganas la lotería y eso es suerte, pero tú crees que está trabajando donde uno quiere, de estar haciendo lo que uno quiere, de estar aquí parada hablándoles a ustedes, ¿qué suerte tiene ella? No, chicas, eso no es suerte, eso se llama, por lo menos en mi caso, una persona que lo que quiso fue salir para adelante, yo salí embarazada, soltera aquí, tenía que trabajar, ¡ajuro! Tenía que trabajar, o sea, yo era muy periodista, pero tenía que mantener una niñita que no le pidió a la mamá que se acostara con un tipo una noche y que la tuviera. Es que esa es la verdad. Entonces, trabajé limpiando una casa durante un año y tres meses y aprendí a atender las mejores camas. Cuando quieran que le limpie los baños, soy la mejor limpiando baños, aunque no lo crean. Y, bueno, me acuerdo que cuando me sentí humillada en esa casa, porque también en ese año y tres meses leí todos los libros que me faltaban por leer. Soy una comelibros, me encanta leer cosas que ni siquiera sabía que existían. En el tiempo que leía, y el sobrino de la señora donde trabajaba, me quería humillar diciéndome, te tienes que poner uniforme, no puedes venir así porque te ves muy bonita. Y yo estaba recién parida, solamente estaba tratando de volver a mi peso, y me puse uniforme. Yo me sentía Mariala del Barrio. Pero, bueno, no importa, porque me puse ese uniforme, y todos los días que me decía, tienes que limpiar el vómito de este perro, yo limpiaba el vómito del perro, pensando en que tal vez eso era el inicio de lo que yo quería conseguir en este país. Y fue un año y tres meses en donde me ganaba, les voy a decir una cosa, y lo voy a decir en confianza, el mejor sueldo de mi vida que he tenido, lo tengo ahora en el momento que ya soy empresaria y que trabajo en la televisión, pero el segundo mejor trabajo que he tenido en mi vida, en mi vida en cualquier lugar, ha sido limpiar esa casa. Porque yo me ganaba 700 dólares a la semana limpiando vómito de perro, limpiando el baño de, bueno, eran muchos, porque era una mansión, imagínate tú en Miami Beach, y tenían como 7 baños. Limpiaba 7 baños al día, tenía que tender dos camas inmensas, tenía que limpiar los vómitos de esos perros que eran viejitos, muchas veces al día. Y las nietas de la señora, que la señora es una belleza, Dios la bendiga donde esté, porque creo que todavía está aquí en este plano con nosotros, porque está un poquito enferma, las nietas llegaban y me decían, Can, yo, de hecho que ni me acuerdo, porque era una vaina, o sea, yo ahora es que sé yo la de inglés más o menos, ¿no? Entonces me decían que si le podía planchar una camisa, ¿no? Y yo no sabía planchar, pero no por cifrina, sino porque de verdad nunca aprendía a planchar bien, más bien me daba pena en quemarle la ropa. Y entonces, lo que les digo, ya me están cortando el tiempo, parece Juan Manuel Cortés en su alta la sopa, lo que les quiero decir con todas estas historias, si están trabajando en lo que no les gusta ahorita, si están tratando de lograr el sueño de sus vidas y están haciendo lo que no les gusta, crean, créanlo, y se los digo con el corazón, que lo que están haciendo ahora que no les gusta los va a llevar al trabajo de sus sueños, porque eso es Estados Unidos, eso es este país, o eso es el país que ustedes decidan en cualquier parte del mundo. Y ya para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, dicen que Estados Unidos es el país de los sueños, de que se cumplan todos los sueños, es que el país de los sueños los conviertes tú en tus sueños cuando tú trabajas duro, porque Venezuela fue el país de mis sueños, yo vivía en Londres y fue el país de mis sueños, Estados Unidos es el país de mis sueños, y todo se cumple si ustedes lo quieren. Sigan soñando, no paren de soñar. ¡Tan bella, Roxana! ¿Cuánto has trabajado? Me imagino que esta fue tu mejor dieta. Esta fue tu mejor dieta, ¿verdad? ¿Tu mejor dieta? Sí, señor. ¡Tan bella! Gracias, Carolina. A ver, que nos tomó una fotito aquí, Rob. Gracias a ustedes, estas mujeres emprendedoras y trabajadoras. Aquí está Cintia. Mira, mejor me quitan el micrófono, porque yo no puedo ver un micrófono. Gracias, Carolina, por venir. Esto es una muy buena manera de hacer ejercicio. Vengan los estacionamientos con tacones y los coches y ya. Suba las, estas subidas y mirada con tacones. Es muy cómodo. Y una sustrable está haciendo esto con un coche. Es muy cómodo. Cuando llega al lugar, cuando llega a la ventana, se quiere ir. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 No, con la boca cerrada, pero me ha quedado duro. Qué cómico, ellas no se ponen en la boca. Te voy a castigar. Te voy a castigar. Sí, ¿no les ha pasado nunca que no se pueden quitar el choque? Mierda, pues, mira. Y tal y como les digo, yo no puedo. Yo me llego a quitar primero los zapatos que cualquier otra cosa. Y por supuesto, les tengo que mostrar. Les tengo que mostrar la faz fabulosa que yo... Ah, pues, otra vez se me desenchupó el teléfono. ¿En serio? Es que te voy a hacer una cosa. Este teléfono mío parece un teléfono inteligente, pero porque él decide cuándo quiere estar cargado y cuándo no. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo ya con el teléfono cargado. Estaban viendo mi rincón favorito donde tengo la foto de mi papi. Y bueno, ahora a quitarme el vestido que andaba yo puesto hoy. Divino mi vestido. Fabuloso, miren con la faja que yo andaba. Andaba con la faja negra. Barbie, ¿qué es lo que está pasando? Bárbara Camila. What's going on? ¿Qué Bárbara Camila? Amalia Victoria está llorando. Pásamela para acá. Dios mío. ¿Qué es lo que sea? ¿Es en serio? Dios. No, mija, pero esa lloradera tampoco. Por Dios. O sea, tú y yo grabando mis videos de YouTube, dame acá. O sea, uno también tiene necesidad de expresarse porque no puede ser esa lloradera. Ven acá. A ver, vamos a contentarla. Ven para acá. Yo también me pongo brava. Venga acá, mi amor. Venga acá, vamos a ver a la reina Carolina. ¿Y quién es? Ajá. ¿Quién tiene la niña? La niña más bonita. Tiene hipo. Se quiere bañar. La mamá ya se quitó el vestido. Ay, le tengo que mostrar esto. Le tengo que mostrar esto. Mira quién llegó ahí. Mira quién llegó ahí. Amalia Victoria. La niña cuchiche. La cuchu cuchuchiche. ¿Y quién es la muñeca? La muñequita. La reina Carolina. ¿Y quién tiene la faja? La faja Carolina. ¿Vieron qué tal se ve la negra? Se ve coolísima. No tiene que ver con las nalgas. ¿Y quién tiene la faja? La faja Carolina. ¿Y quién tiene la faja? La faja Carolina. Ay, Dios mío. Santa de la vida. La niña. La niña. Y que mira. Bárbara está brava. Bárbara, dile a vos la gente. Bárbara, ¿quieres saber si tú usas faja? No me hace falta. Ay, qué atrevida. Qué atrevida. Madre. Qué atrevida. Que no le hace falta. Deja quieto. Que todos vamos a necesitar una faja eventualmente en la vida. Eso, las niñitas creen que la faja solamente se hizo para un poquito de gente. No, mi amor. La faja se hizo para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Ay, ya se descontentaron. Estaban bravas y ahora están ahí contentas. Baila. ¿Y quién es la muñeca? La muñequita. Vamos a bailar la reina de la faja. Y la reina de la faja. La faja es Carolina. ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina. Ah, bueno. Aquí en esta casa todo se arregla con la canción mágica. La reina de la faja. La faja es Carolina. ¿Y quién tiene la faja?